Me extraña mucho y me cuesta creer que la zona franca esté en todas las ciudades de la comarca y en muchísimas ciudades de la provincia y que por capricho de esta delegación del Gobierno no ha llegado a la línea. Cuando analizas la situación realmente, las ofertas y las facilidades que puso el Ayuntamiento de la línea era inviable completamente con la instalación de la zona franca en la ciudad por el mero hecho de que lo que ofrecía el Ayuntamiento era inasumible para el negocio porque no dejemos de olvidar que zona franca tiene que hacerse un número zona franca tiene parte de inversión de fondos europeos, los fondos FEDER pero también tiene parte de inversión que tiene que recuperar y desde el Partido Popular vamos a facilitar las circunstancias y la situación para que zona franca le compense y le sea rentable asentarse en la ciudad de la línea. Por último, en análisis...